¡Ale, anda, mande, prisa, que le vamos a ver! ¡Ale, burriquino, vamos a ver! Que mañana es fiesta y a los dos también En la vuelta de casa voy a estar empezando Para irme el que deja a pedir el atinato Yo les voy a agarrar a todos, para que el día de noche es buena Yo sí que voy a tener que pedir de vuelta a vuelta ¡Ale, burriquino, arre, burro, arre! ¡Ale, anda, mande, prisa, que le vamos a ver! ¡Ale, burriquino, vamos a ver! Que mañana es fiesta y a los dos también En la vuelta de casa voy a estar empezando Para irme el que deja a pedir el atinato Para irme el que deja a pedir el atinato Para irme el que deja a pedir el atinato Para irme el que deja a pedir el atinato ¡Ale, burriquino, arre, burro, arre! ¡Ale, burriquino, arre! ¡Ale, anda, mande, prisa, que le vamos a ver! ¡Ale, burriquino, vamos a ver! Que mañana es fiesta y a los dos también ¡Ale, burriquino, arre, trabajando en este sentido! ¡Ale, vamos a ver! ¡Ale, vamos a ver! ¡Ale, vamos a ver! ¡Ale, vamos a ver! ¡Ale, vamos a ver!